¡Hola! ¿Qué tal amigos de Cine en Línea? Los saludas, amigos, los Barra Scouts que creen. El día de hoy nos venimos al lanzamiento de una serie muy divertida. Así es, señores. Todo un gran clásico en la sitcom de Estados Unidos. Ahora viene la versión latinoamericana de Casados con Hijos. Así es, aquí tenemos nada más y nada menos que a los personajes. Y este va a ser un estreno exclusivo que vamos a poder ver el miércoles 8 de mayo a las 7.30. Justamente en Sony Channel. Así que no se lo pueden perder. Estuvimos en la conferencia de prensa, vimos el primer episodio. Son 20 episodios que van a ver cada miércoles. Y que la verdad se la van a pasar muy, muy padre. Van a reír porque obviamente está nuestro querido Víctor. Nuestro querido Poncho Aurelio es el protagonista. Así que yo los voy a dejar con parte de esta conferencia de Casados con Hijos. Porque estoy seguro que todo esto que van a ver les va a gustar. Nos vemos en nuestro siguiente video. Adiós. Esteban de la Madrid, Luis Arrieta. Marilu, la esposa de Esteban, Tamara Niño de Rivera. Alexa Olivares, Valdor Andes. Y Jonathan Olivares, Maximiliano Najati. Sandra Echeverría no pudo acompañarnos porque está filmando. Ella interpreta a Angie Lowe. Y sin más, los dejo con las preguntas para nuestro talento. Gracias. 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 Hola a todos chicos de la prensa, a todos los compañeros, escritores, a todo el equipo de producción, a toda la gente del Sony, a toda la prensa, gracias por acompañarnos en nombre de la familia, muy sana familia Olivares. La verdad, estamos muy contentos de que haya llegado por fin este día de presentar este primer capítulo para todos ustedes y feliz de estar aquí con todos mis compañeros, mis hijos, de verdad, perdón, es lo que había como papá, es lo que les tocó. Y bueno, pues estamos aquí para contestar cualquier pregunta, no sé si quieren decir algo más ustedes, chicos, chicas, mamá, Liz. Nada, igualmente muy feliz de estar aquí con ustedes, reencontrarnos, ya los he extrañado y gracias por estar aquí a todos. Luis, ¿qué te pasó? Cuéntanos. Pues haciendo, espérate, que haciendo, ya me empujaste. Ah, ¿fui yo? No, fue, no, pues es una operación de menisco, pero todo bien, todo bien, todo bien, voy a estar listo para la segunda temporada. Eso es todo. Hola, ¿qué tal, Luis Patiluz de Milenio? Felicidades por este programa. Adrián, ¿qué significa para ti encabezar una franquicia tan importante? Y cuéntanos cómo fue el desarrollo de las grabaciones. Pues la verdad para mí es una gran oportunidad. Yo siempre he sido muy aventado y me gusta siempre hacer cosas diferentes en mi carrera. Y cuando me llegó esta invitación, la verdad me puse muy contento porque me pareció una gran oportunidad para hacer algo, seguir haciendo comedia, que es lo que más amo hacer, pero un personaje completamente diferente, un estilo de comedia diferente con esta gran empresa, con Sony, y obviamente con este gran elenco que ahorita que estábamos viendo el primer capítulo, la verdad es que sí, hicimos un gran equipo, un gran ensamble. Nos disfrutamos mucho en la grabación de esta primera temporada y la verdad es que quedó muy padre, no sé ustedes, pero a mí me gustó mucho. Y sí, se ve, y se ve además hecha de primer nivel, o sea, como las cosas que hace Sony, fotografiada, actuada por mis compañeros. La verdad es que estamos muy contentos de este gran proyecto. Y para mí es una fortuna poder hacer un personaje como este, como Poncho Olivares, completamente diferente a como soy en la vida. De eso se trata la actuación. Entonces, muy contento y la verdad es que con los compañeros hicimos un número de equipo. Hola, ¿qué tal? Está Néstor Ramírez Liga de la lista. Si nos pudieran compartir qué fue lo más difícil dentro de las grabaciones. Y para ustedes, ¿cuál sería la familia perfecta? Tamara, por favor. Vas a dar ese gran paso ya. Sí, ya, ya. Hacemos caso, Tamara. Hacemos caso. Me acaban de dar el anillo. Como bueno. Espero que no seas como Mariluchis. No, no. Que seas un poco maravillosa. Sí. Digo algo por ahí de verdad. Lo más difícil yo creo que fue entender el timing de la comedia, ¿no? Porque ya había hecho comedia, pero no sitcom. Ya fue como mi primer proyecto haciendo comedia full. Y también mantener el nivel de energía, ¿no? Todo el tiempo que a pesar que igual hay un día que uno está cansado, pues está arriba, ¿no? Porque es lo que se requiere. Y la familia perfecta creo que es la familia que se acepta y se ama a pesar de las dificultades. Y la familia que también que se divierte, ¿no? Como los olivares y los de la Madrid que se volean y... Lo que tú digas, amor. En donde manda la mujer, por supuesto. Exacto. Esa es la familia perfecta. Exactamente. Luis, ¿cuál es tu primera? Bueno, yo como actriz fue la primera vez que hacía comedia, entonces no lo vi tanto como algo difícil, pero sí como una nueva área en la cual crecer. Y como familia perfecta, creo que mientras tengas el amor como pilar, todo va a fluir. Hijo, habla para que vean que sí hablas. Es que es muy serio, hijo, pero sí platicar. Tienes tres, cuatro palabras al día que siempre dicen, con mucha seguridad, hijo. Lo que fue un reto para mí fue hacer comedia porque yo inicié en el cine y más en el cine independiente. Entonces, fue el mayor reto. Y una familia perfecta. Siento que es como la que tiene amor. Sí, sí, poquito lo de los olivares, pero también cambiando un poquito de cosas. Como el papá. Un poquito de muchas cosas. Sí. Sí, Max. Bueno, pues también, o sea, a mí la comedia siempre me da pánico porque de entrada me da mucha risa haciéndola. Entonces, siempre antes de empezar el llamado le pido al universo que no me gane la risa en el set porque es horrible, aunque parezca divertido o no lo es. Y en este caso, para este proyecto era lograr verdad, o sea, que fuera muy verdadero en este tono, ¿no? O sea, yo he hecho una comedia como con un tono, por decir, más realista, por así decirlo, pero eso no quiere decir que si, como decía Tamara, es un tono como más enérgico, como más arriba, pero aún así que haya verdad. O sea, que a los personajes realmente les estén pasando cosas que realmente como actor estés transitando por lo que pasa a los personajes. Entonces, eso es todo un reto porque si no es muy difícil que te vayas como actor a estar ilustrando la comedia y no realmente a evitarlo y que ya el público se ría. Y pues familia perfecta, yo creo que no existe, o sea, no sé, como que la palabra perfecta me parece muy peligrosa porque sería como apelar a algo que aparentemente no tiene como errores o no tiene cosas que trabajar. Coincido con lo que han dicho, o sea, si hay amor, si hay respeto, si hay valores de confianza, pues entonces uno puede tener una familia que funcione, ¿no? Y yo creo que parte de esta historia, creo que lo que más queremos mostrar es que no hay, como dice Luis, no hay familias perfectas, pero a pesar de esa imperfección, pues es una familia unida que pase lo que pase, pues siempre van a estar juntos, que eso es lo que muchas familias mexicanas de repente vivimos en diferentes lugares de todo el país, o sea, que a pesar de que no somos la familia perfecta, pero que hay algo que sí nos caracteriza y que somos unidos y que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos juntos, pase lo que pase, nos defendemos como tribu y eso es lo que pasa con estas familias, ¿no? Con esta historia de esta serie y la verdad es que creo que la gente se va a sentir muy identificada, muchas de las familias mexicanas, ya sea con los vecinos o con los hijos o con los esposos, los olivares, pero claro, entre más identificación, pues va a haber más risas, así que ojalá que la gente se vea mucho y se identifique. Aquí Luis Quintez, sin información y más, muchas felicitaciones, la verdad me loí muchísimo, creo que la parte que más me gustó fue esos consejos que le dieron a esta pareja nueva, buenísimos, ahí los agoté, aunque yo ya no soy nueva, pero me gustaría saber qué consejo bueno y qué consejo, lo que no se debe de hacer, le darían a la gente, de su propia experiencia en sus familias. ¿En familia o en un matrimonio? En un matrimonio. En un matrimonio. Bueno, Luis también está empezando en esta nueva faceta de ser papá, ¿qué edad tiene? Tres meses. Tres meses, estás en lo bueno, Juan, estás en lo bueno. ¿No, Jorge? Sí, yo ya ahorita que tengo de Chile y de Mola uno de 20, una de 13 años y medio y uno de 5 meses, imagínate. Entonces estoy, ya estoy pasando por todas las etapas. Pues consejo como tal, yo creo que es, no hay un consejo como tal, simplemente es disfrutarse, es respetarse y es la comunicación, es la base, yo creo, ¿no? Comunicación, cualquier cosa que te moleste dile en el momento porque si no se va juntando y al rato explota la olla. Entonces yo creo que eso es lo que me ha tratado, o lo que yo he tratado de hacer, ¿no? Hablar, comunicar lo que sí, lo que no y eso, pues, y la atención y estar, no dar por hecho nada. También porque luego pasa lo que les pasa a muchas, o lo que nos pasa a muchos, ¿no? Que pasan 10 años, 20 años y ya, se da por hecho, ahí está mi esposa, ahí está mi esposo y descuidas. Entonces yo creo que eso, y no nada más con los esposos, con los hijos también, ¿no? Entonces siempre darles la atención, tanto a los hijos como a la pareja y por más que vengan hijos, pues no descuidarse la pareja porque eso es lo más importante. Eso sería como algo que a mí me ha ayudado. Tú eres el que más experiencia tiene. Sí, yo agregaría que creo que lo que yo he aprendido es como aprender a evitar la incomodidad, o sea, como que creo que nos hemos vuelto una sociedad que no le queremos entrar como algo incómodo, entonces como decía Adrián, no nos comunicamos, y ni modo, a veces hay que tocar temas muy incómodos con las personas que amamos, pero a través de esa incomodidad puede haber crecimiento para algo mucho más sólido, ¿no? Entonces yo creo que no tenerle miedo a la incomodidad es algo muy importante que yo he aprendido. Totalmente. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Dan de Sin Spoilers México, de este lado por acá atrás. Ah, de feliz. Muy bien, qué gusto verlos, felicidades por este proyecto. Mi pregunta va dirigida para Val y para Max, que justo pues vemos ahora que se influyen en esta comedia, cómo ha sido el training, ¿no?, que han vivido y de pronto también, pues cómo fue el primer momento con la verdad, no vive, ¿no?, cómo llegar justo a esa confianza y poder imponear, ¿no?, me conviría muchas gracias. Creo que todos sentimos mucha confianza desde el principio, nos sentimos muy cómodos, ¿no?, desde las primeras lecturas, desde los Zooms, bueno, porque yo los vi por Zooms al principio, y también me encantó poder hacer una relación de hermanos con Max, porque yo soy hija única y fue una experiencia muy patrónica. A mí me gustó trabajar mucho con ellos, porque desde el principio hubo una buena comunicación y un buen ambiente. Por acá. Adrián, ¿para ti qué tan importante es que te lleguen este tipo de proyectos y dejar descansar o poner un poco a un lado a tu personaje tan icónico como el Víctor? Porque independientemente de este, también tienes una película que próximamente llega, entonces, ¿para ti qué sientes que te tomen en cuenta y que no sigas como tan encasillado en eso? No, pues, ahora sí que no es un vídeo miligosa, ¿no?, lo he trabajado, he trabajado y he tomado las decisiones de mi carrera justo para que se den este tipo de oportunidades, justo para estar trabajando ahora, por ejemplo, en esta gran compañía como es Sony, con este tipo de proyectos que, desde que me llegó a mis manos, yo dije, dije, ¿qué bendecido soy? O sea, lo quiero hacer claro que sí. La verdad es que justo siempre he tratado de diversificarme, ¿no? Si bien, como dices tú, un personaje más icónico como el Víctor, que me encanta, ¿no?, me encanta hacerlo, pero siempre he sido una persona que me gusta retarme y no quedarme nada más en lo que se me da fácilmente o lo que ya me funciona, siempre estar tratando de apostarle a nuevos proyectos y ahora me siento muy satisfecho de haber, de que me haya llegado y haber tomado la decisión de hacerlo porque, pues mira, el resultado aquí, aquí está. y ahora queremos presentarles a otro miembro de la familia que solo vino, que solo vino para esto, para esto, vente, vente, no me hagas quedar mal, que se vea que hay camaradería entre nosotros. ¿Veis, aquí? Eso es todo, me gusta, me gusta, disfrutaba más allá porque el vestuario no era mío, aquí sí, y ya me está llenando de pena. Él solo vino, que es un pie importante en esta familia, ¿verdad? Muy importante. Entonces, de hecho, en muchos capítulos se roba, se roba el show. Claro, él lo hacía mejor porque siempre acababa una escena y le daban premios. A mí nunca me dio. No, a mí tampoco. El actor más natural. Juega con Luis si quieres. Luis, ¿cuál quiere jugar contigo? Toma, Luis. Siempre es difícil trabajar con un animal, con una mascota, porque siempre es complicado. Sobre todo que te roben la escena. No, es increíble, es el perro mejor entrenado que... No, está cañón en la vida. La verdad, es más, o sea, se porta mejor que mis compañeros que he tenido en esta carrera. ¿Verdad? Mucho más decente. Es cierto. Él se sabía sus textos. Él se sabía sus textos, siempre al pie del cañón, muy puntual. Oye, no, pero muy... La verdad es que es un gran, es un gran chico, Solomino. Bueno, Shaggy es su verdadero nombre. Solomino es un hombre artístico. Del personaje. ¿Alguna otra pregunta que tengan chicos y chicas? Ok. Gracias. 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 Gracias.